Gente de Orbita Rock Rock al Parque, 25 años, estoy con una de las agrupaciones de convocatoria distrital, ganadoras de convocatoria distrital, estoy con la gente de Guaches que nos están acompañando en este momento. Bueno muchachos, para empezar, sensaciones, sus conclusiones de esta presentación en Rock al Parque. Sensaciones, mucha gratitud con la gente que estuvo ahí presente a pesar de la lluvia, del frio, estuvo con nosotros la energía de la gente, entonces sentimos mucha gratitud, mucho feeling con la gente y pues conclusiones, estuvo una chimba, agradecemos mucho también a la organización del festival por estar ahí muy pendientes y aprendiendo también porque es nuestra primera vez en Rock al Parque, entonces estamos aprendiendo mucho de cómo botar esa energía en un escenario tan grandote y de todo lo que implica eso. Bueno, me imagino que años anteriores eran parte del público del festival, venían a ver algunas bandas favoritas, en algún momento dentro de este construir de su carrera musical pensaban estar ahí en el escenario plaza cerrando Rock al Parque? Pues es lo que yo creo que es lo que todo músico, todo rockero sueña y sí, pues esta es nuestra primera vez en Rock al Parque pero de seguro no será la última y en una próxima llegaremos con más poder y todo, pero en resumen, yo pienso que hoy fue como si hubiéramos cerrado en plaza porque el calor de la gente fue tremendo y digamos ver pues toda la gente que te ha escuchado durante este tiempo que de pronto ha sido un poco invisible por decirlo así y están ahí saltando, coreando las canciones, eso es muy emotivo y si dicen que abrir el Rock al Parque es perder el tiempo, pues se equivocan totalmente porque fue una chimba. Bueno, ese año había un tema muy importante que era el tema de inclusión, tener a la mujer empoderando la música, empoderando el rock, tú haciendo parte de esta banda, de esta agrupación bogotana de convocatoria digital, ¿cómo percibes ese mensaje que quería dar la alcaldía a todas las mujeres rockeras de Bogotá? Pues me encanta, me encanta la idea, me encanta ser pionera con esta super idea de demostrar que las mujeres pues también nos encanta el rock, que también lo podemos hacer muy bien, que tengan una tarima especial para nosotras y pues es un orgullo estar acá y siempre pues dando lo mejor lo que podemos hacer nosotras. Bueno muchachos recordemos por favor las redes sociales, donde los pueden encontrar, donde los pueden seguir y estar pendiente de toda su música. Pueden seguirnos en Spotify, en Deezer, en iTunes, toda nuestra música está ahí, pueden buscarnos en Facebook como Watches con Z, y en Instagram como Watches Oficial también con Z, ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y por favor déjenle un mensaje, un saludo, no sé que quieran tomar el micrófono, la batuta, para dejarle un mensaje a toda la gente de Orbita Rock para que se conecten con el rock y se conecten con el poder de Watches. Parceros de Orbita Rock, somos Watches acá presentes en el festival Rock al Parque 25 años, entonces aquí nos pillamos, hay una gran cantidad de músicos ásperos hoy, todos los 3 días han sido una chimba, así que un saludo de parte de Watches a esta parcería de Orbita Rock. Vale, nos pillamos.